Como me iba a imaginar Que el destino hiciera trampa en la partida Dime, que carta jugué mal Que no me daba cuenta que sufrías Siento que fui yo, el que tarde comprendió Que tú eras más que amor en mi propia vida Hoy mi corazón tan vacío se quedó Y sin ti no encuentro ya otra salida Aposté a ganar y perdí Pues te di mi vida solo a ti Y te marchas para siempre de mi lado Aposté a ganar y perdí Hoy te llevas todo lo que fui Y vacío en un abismo me has dejado Dime, tal vez que pensarás Algún día perderá aquel daño hecho Trata, intenta y mira atrás Ya verás también que hay un lindo recuerdo Siento que fui yo, el que tarde comprendió Que tú eras más que amor en mi propia vida Hoy mi corazón tan vacío se quedó Y sin ti no encuentro ya otra salida Aposté a ganar y perdí Pues te di mi vida solo a ti Y te marchas para siempre de mi lado Aposté a ganar y perdí Hoy te llevas todo lo que fui Y vacío en un abismo me has dejado Aposté a ganar y perdí Pues te di mi vida solo a ti Y te marchas para siempre de mi lado Aposté a ganar y perdí Hoy te llevas todo lo que fui Y vacío en un abismo me has dejado ¡Gracias!